Ya vine y ya estoy aquí, ahora acabo de llegar, ya vine y ya estoy aquí, ahora acabo de llegar, si no los amores tienes, ya los puedes retirar, la mariqueña de mi vida, la mariqueña de mi amor, las mujeres bonitas, la mariqueña de mi amor, las mujeres bonitas, la mina tampoco tiene, de diferentes caritas, la mariqueña de mi vida, la mariqueña de mi amor. Y se me cerramos, y es bonita pero es cosa, me he comentado un señor, y el que desprecio una cosa, pues vive del error, y la mujer es ahorita, entre más, mejor. Música 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 Música